El futuro de las novelas Son las novelas coreanas No porque yo sea friki, ¿no? Que no lo soy, o sea, el pelo rosa Me caí y así quedé En las novelas coreanas lo tienen todo, güey Tienen reencarnaciones Viajes en el tiempo, calidad de vida Y uno no lo conoce Y hay cosas que pueden ser difíciles de entender Lo admito al principio No sabes quién es el chino bueno, quién es el chino malo Hasta que se arman los putazos y es como que Se va perdiendo, seguro es el malo Tampoco sabes quién es hombre Y quién es mujer Pero ya luego Y la diferencia más importante Creo que es Que cuando en las novelas Ellos están comiendo perro Saben que están comiendo perro Y cuando nosotros Comemos perro Es como que es barbacoa, es barbacoa Pero amigos También hay valores de Asia Que nos pueden ser difíciles de entender Por ejemplo Por ejemplo, el honor Usted Ladraría si le ofrezco 500 pesos ¿Sí? Claro Incluso Porque es una peda bien organizada 500 pesos Pero incluso Si hago que ladre Yo no le voy a dar ese dinero Porque yo no tengo honor Soy mexicana Puede darnos vergüenza Pero una de las cosas geniales Que sí tiene México Y que no tienen allá Es el sistema de salud Más eficiente del mundo ¿Lo puede curar el volaria? No ¿Lo puede curar la virgencita? No Ya volviste verga No solo soy muy rara Querido público También sé pelear Mi papá me enseñó a pelear Un día me agarró del cabello Así No tenía las greñas rositas En aquel entonces Claro Un día estaba en la playa Y le dio el ataque De que Es hora de que mi hija Se haga hombre Y me pesó Me pescó de la greña Así Y yo Ay papá ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cabrón? Si un día te agarran De las greñas Otra mujer ¿Por qué me van a agarrar? Usted dígame ¿Qué va a hacer? La piso papá No, no, no Mija Sobrevive el más apto El más apto No, el más inteligente ¿Qué va a hacer? No sé Péguenle en la shishi Mija